Ahora son los policías de Querétaro, simplemente no aprobaron los exámenes de confianza. Son 12 los elementos. ¡Qué vergüenza! Todos reprobados. ¡Todos! Y quienes no pasan tampoco los exámenes de confianza, son algunos operadores y exmilitantes del PRD. ¿Por qué? Primero el exgobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, fue detenido por el delito de peculado. El PRD se deslindó de inmediato argumentando que el exgobernador ya no forma parte de las filas perredistas. Pues así a primera vista como que no lo reconozco. Y su cara es familiar, pero no me acuerdo dónde lo he visto. Y vámonos a las campañas. Quedan 30 días y los candidatos van por todo. Este lunes los cuatro aspirantes presidenciales asistieron a un encuentro con los dirigentes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el escritor Javier Sicilia. Fueron recibidos así por el efusivo escritor. ¡Vecho! 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 Pero en el caso del perredista Andrés Manuel López Obrador Cuando Sicilia se le acercó El tabasqueño lo rechazó así ¿Por qué? ¡Jomento! ¡La cosa es calmada! En lugar de besos le dio un apretado abrazo y... Gracias Ya en el discurso Sicilia habló parejo Deja como una de sus herencias un inmenso camposanto como patria No escucho su corazón, no escucho vibrar con el dolor de las víctimas Significa la intolerancia, la soberanía, la confrontación en contra de lo que pregona su república amorosa Significa la absorbación de las candidaturas ciudadanas mientras usted sostiene su campaña Apoyado en la mafia de una cacique Y en esa reunión el candidato Gabriel Cuadri del Panal dijo que su campaña tiene propuesta y afirmó Yo no me he dedicado a esto nunca, estoy aquí porque estoy encabronado ¡El que se enoja pierde! Y es en el DF donde las campañas no levantan El fin de semana se realizó el debate entre los cuatro aspirantes a la jefatura de gobierno capitalina Y así se puso Es tiempo ya de que esta ciudad sea gobernada Porque llegó nuestro momento ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿En qué me quedé? Es fundamental impulsar la transparencia Para que tengas más y mejor seguridad Después de que el perredista Miguel Ángel Mancera saliera lesionado en una cascarita la semana pasada La priista Beatriz Paredes Rangel dijo que fue preparado al debate Pues yo creo que su director técnico le dijo que cabeceara y que no estuviera pendiente Mira, mira el cabeceo, mira el cabeceo Y cuando estamos exactamente a un mes de las elecciones federales El IFE ya empezó a repartir la papelería electoral a todos los rincones del país El presidente del Instituto Leonardo Valdés Zurita afirmó que quien tiene la última palabra es el votante En democracia, solo el voto ciudadano decide quién gana y pierde las elecciones Para que mi hijo no se acabe sin ningún voto Su padre va a votar por él Permita a su hijo que deposite el suyo todo corazón Para que no falte ni uno solo en el triunfo de su padre Las mangas del chaleco y es en la comisión permanente del Congreso de la Unión Donde los legisladores se recordaron el 10 de mayo en un debate de altura En tribuna los priistas exigieron al gobierno federal liberar recursos para capitalizar al campo Que está completamente seco por la falta de agua Los panistas respondieron que lo único que quieren los tricolores es lucrar políticamente con estos recursos Y si les diga no, porque van a lucrar con su voto Perdónenme la expresión, no tiene madre No tiene madre El presidente de la mesa directiva trató de poner orden Antes de que se nos salga de madre el debate ¿Con qué objeto un diputado mortel? Ah, pues que tiene madre, eh Desde luego que sí Pues no parece La diputada panista Alba Leonila Méndez Dijo Es muy fácil Pasar a esta tribuna Y hacer toda una obra de teatro Y usted habla De no tener madre Ahora sí se mandó Ya se comenzó a meter con la familia Y yo quiero decirle que no tienen madre Quienes mintiendo No endeudan Oye, esta chileja es muy pelada Perfume de gardenias Tiene tu boca Perfume de gardenias